La zona lacustre de la Araucanía separa a muchos el destino favorito durante la época estival. El lago Villarrica, con el imponente volcán del mismo nombre, atraen a visitantes nacionales y extranjeros. Cada uno de ellos busca descansar, entre otras cosas, preocupados del bolsillo. Desde inicios de diciembre, estas personas se encuentran a orilla de carretera intentando captar a algún turista y quiera hospedarse en sus cabañas, las que aseguran garantizan precio y calidad. Un poco lento, lento, porque vienen prácticamente, como les explicaba, los fines de semana y ya después paran, porque sea como lo que usted ve. Y es que en Villarrica, Pucón, la oferta parece ser mucha durante este verano. Los turistas atrasaron su arribo a la zona. Quienes ya están disfrutando del sol, utilizaron distintas modalidades para encontrar un lugar donde dormir. Algunos se olvidaron del tradicional llamado telefónico y optaron por buscar a través de internet y redes sociales. Ese es el nuevo nicho de quienes se buscan ahorrar durante estas vacaciones. Buscamos por redes sociales, en Instagram, que ahora está como potente y tiene de todo ahí. Familia y amigos, sí. Nos dividimos los gastos del hospedaje y después cada uno sale por su cuenta. Desde la Cámara de Comercio y Turismo reconocen una baja en las reservas hoteleras. La quincena a mitad de semana jugó en contra a quienes esperaban lo de años anteriores. El gremio además dice sentirse amenazado por las nuevas plataformas de búsqueda que ofertan hospedaje no establecido y que por lo general se trata de dueños de una segunda vivienda que ofrecen casas o departamentos. Y eso hoy día está jugando muy en contra de las personas que realmente están con reglamento al día y esperan prontamente establecer al mínimo un reglamento municipal, local, una ordenanza, del cual le dé la oportunidad. Aquí no queremos sacar a esta gente, queremos involucrarla. Pero para involucrarla tienes que tener algún tipo de legalidad. Si aún no programa su salida durante este verano, cotizar es clave para dar con el alojamiento acorde a sus intereses. Sea en la zona lacustre, costa o cordillera, la idea es que su descanso sea lo más confortable posible.